y ya voy a empezar a hacer estas fresitas, están bellezas, ¿saben? Están muy, muy, muy buenas, vean cómo quedó esto, vale cocinó pasta con arándano o se espera la carnita, y mi beba hermosa, sin ayuda de nadie, sin que nadie se lo pida, lo bueno es que no me está viendo, pero se ve que niña, y con sus taconcitos. Para mí este se ve más hermoso, pero se ve mejor este también. Y miren nada más belleza, ya entraron las papitas al horno, ya esto se ve, el tofilito no se ve, este tocino no suelta nada de grasa, ¡Nada! Sí, sí huele desde acá picosa. ¿En serio? Ajá, ajá, ¿qué crees que sí? A ver. No, pero tienes que agarrar el chile porque siempre se pica. No, sí pica. ¿Sí pica? Ya pica. Cuidado. ¡Ay, no! Tápale mejor, te va a soltar, y eso una quemada de eso, solta. Sí, miren, Rose, enseña tu maquillaje. A ver mami, a ver que niña, a ver tu maquillaje. Vean eso. ¡Ay, con tu ico ya! Vean cómo le quedó esto a Carlos. Vean. ¡Mmm! Aplasta también. Aplasta. Para que se empiece a deshacer. Luego la abre. ¡Mmm! 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 ¿Qué más? Pues tú dime ¿12? Y bellezas, miren nada más Cómo quedó esto ¿Cómo quedó la papa, niños? Deli, deli ¿Cómo quedó la comida? Delicioso La neta, la neta El guacamole a mí me encantó ¿Cómo quedó? Me encantó el guacamole Los chicharroncitos se doraron La papa un 10 de 10 Y el tocino Lo único malo de guacamole Que la papa 10 de 10 Y el tocino un 6 No le encantó el tocino, le gustó la papa Nada más con crema y sal Buenos y bendecidos días, mis bellezas Ya estamos iniciando el día Ya hoy nos vamos para la Ciudad de México Porque ya mañana se va Se va mi hermana Entonces Y todavía hay que pasar a hacer unas compritas Ya ahorita ya empieza Lo extraño mucho No, mi amor Este Y bueno Pues sí, sentimos sueño Pero va a regresar pronto Sí Y todavía no se va Así que ni sufrirla ahorita Amaneció el día Amaneció el día nublado Fíjense que anoche fue un día Frío Sí Casi todo el día estuvo haciendo mucho frío Sí Como que estuvo haciendo frío Y Valentina aprovechando que anda aquí del pie Nos dijeron que la tuvimos en observación la pediatra cuando la revisó porque fue un piquete de araña Y dijo que si se le ponía el centro negrito Ahí teníamos que correr a Toluca Que nos iba a mandar a que le pusieran el antídoto Pero no Bendito Dios Que le sanó rápido Al otro día ya estaba bien Bendito Dios que está bien Y ya hoy su pie Al otro día le amaneció muy desinflamado porque estaba totalmente inflamado Así que ustedes tengan un día muy bendecido y nos vemos también Miren, nada más vamos de un día para otro Pero ya estoy haciendo esto porque Tengo que llevar pijama Tengo que llevarles cambios Si se mojan, si se ensucian Si cualquier cosa O sea, es muy difícil viajar muy ligero con niños Y bellezas, ya Ya nos arreglamos Esta blusita me la regaló mi hermana Está bien bonita Y les digo que yo siento frío Ya estamos todos listos para irnos Pequeña lleva Por más que uno quiera ir ligero Está difícil Ya nos vamos, miren Aquí llevo fresas, llevo duraznos Llevo agua Unos zapatos porque Mateo se acaba de mojar los zapatos Los suéteres que ya se quitaron Imposible salir ligero Y bellezas de mi vida Paramos en la marquesa Está bien frío Vean nada más Qué bonita, ¿verdad? Mi beba se vino en sus chanclitas Ella viene muy cómoda Se compró una pinza Que no sé A ver, vale, vueltete No sé cómo la vio Que todo el mundo Estamos atrás de ella Y nada más ella la encontró Vean Ay, pero ahorita se antoja Un atolito Un champurradito ¿Por qué? Se antoja un cafecito de olla Un pancito A ver qué vamos a comer Ay, mira Qué rico Y miren nada más ¿Está buena? Kenia se pidió sopa azteca Jorge Barrales Mi papá pidió pancita y café Quesadillitas ¿Cómo está? Sí, rico Y vean Es que estas quesadillitas Chucharrón Mamita, ¿no tienes una pedida? Sí, mi amor Y bellezas de bebida Ay, bueno Ya llegamos a la Ciudad de México Estamos aquí en la Torreña del Valle Porque la trajimos a un tianguis Que es el tianguis de Tlacoquenecat Y a nosotros nos encantaba este Ya se va mañana Y este tianguis se pone muy bien Encuentran comida Y nos trae muchos recuerdos Porque cuando nosotros éramos Cuando vivíamos aquí Siempre veníamos a un cafecito Que está aquí Valentina bien chiquita Tania hablaba Sí Y se paraba por sus Esto de uñas es de una amiga Ajá Y este Y Valentina se paraba por su postre Y ya todos los meseros la conocían Aquí hay mucho lugar para uñas Mente Ya que ni ella no puede más con su estómago Ya no Ya lo traigo bien dañado Sí Dañado Ya empezamos Como siempre empezamos Ya, ya Ajá Este parque Este parque Era su parquecito De mis hijos Mmm Ay, qué bonito Con un huevo ¿Y saldrá bueno el teflor? No, mate ahí No, no ¿Te aventaste? ¿Y tu hermana? ¿Y tu hermana no se ha aventado? Vale, que si te avientas otra vez con él Con mate Te está esperando Súbete por las escaleras, vale Y miren ¡Aviéntate, chinito! ¡Cómo te chubites! Lo que siguen viendo Los trajimos rápido a este parquecito ¡Aviéntate! Y es que este parquecito de Tlacokemecas Como que tiene como muchos jueguitos Está chiquito Pero a mí me gusta Este era nuestro parquecito Y cuando mis hijos eran chiquitos Me da muchos recuerdos Nada más agárrate bien Y ya nos vamos a ir ahora sí al hotelito Bueno, no el hotel, el Airbnb Ya para bajar las cosas, mis bellezas Mi belleza es de mi vida Ya llegamos Fuimos al mercadito Al tianguis de Tlaco Ah, sí se los grabé De Tlaco Ya fuimos Ya venimos Ya llegamos al Airbnb A mí me gustó Se me hizo bonito Está cómodo Tiene todo lo... Está limpio Tiene como lo necesario Tiene bonita vista Esta es nuestra vista Pero lo que sí está como peligroso Es que todo esto se abre Y para allá no hay nada Digo, pusieron este barandalito Pero pues esto qué Me gustaron sus macetas Esas macetas están bonitas Dice mi papá que esa tripilla de luz Que... Ah, que está bonito ¿A ti te gustó? A Kenia... A Kenia le gustó más o menos A nosotros sí nos gustó Está bonito Uy, las recámaras están bien cómodas Miren Y las camas son grandecitas Está bien Muy bien Como que aquí todo es de manta y de lino Y se fueron como... Ay Como por esta línea de manta y lino Y mi Vale metió todas las maletas Ay, se está arreglando Porque ya nos vamos a Coyoacán Ay, Dios mío Dios mío ¿Acaso está cerca de aquí? Sí, mi amor Miren A ver qué se ve por acá Shhh Ay Shhh Ahí enfrente hay un parque Ahí enfrentito hay un parquecito Está bonito Parece hotel Estas paredes así de ladrillos Se me hacen bien bonitas Bien bonitas Y tiene dos baños Eso está buenísimo Porque los baños nunca son suficientes Y por aquí hay otro baño ¿Qué? Está ahí en el baño Por aquí está la cocinita Por aquí está toda la comida que está comprando Kenia Vean Vean Fue pancita Y misiotes Y el señor le dio todavía su piloncillo Bueno, su pilon Pero bien Me gustó El otro año Ya nos salimos de Lady and Bee Y ahora vamos rumbo a Coyoacán Porque no hemos comido Yo no traigo casi hambre Pero mis hijos ya traen hambre Y mi papá creo que también Carlos creo que también Kenia no creo Pero vamos a dar una vueltecita para Coyoacán Ya estamos en Coyoacán Bellezas, hermosas No importa cuántas veces vengamos a Coyoacán Coyoacán es hermoso Carlos y yo cuando vivíamos aquí La verdad es que Dos veces a la semana nos veníamos a Coyoacán Porque siempre nos ha gustado muchísimo Ah, les digo bellezas Ya llegamos a este lugar Que está bien en Coyoacán Que está muy bonito La comida es frita Está lindo Ya teníamos hambre Y ya les digo que Ya venimos Y miren Nos pedimos una soda italiana Tenía una tizana Que ya hizo fría Ay, está bien rica Yo soy pan calientito Que nos llega en el plato ¿Está bueno? ¿Está bueno? Por favor, gracias Ay, qué rico Y cuando tengas tiempo No ahorita No sé Cuando tengas tiempo Esa no nos surge Mira el agua Qué rico Qué rico El pancito está Ya les puedo decir Lo espectacular que está el pan Con la mantequilla De verdad Belleza No, está espectacular Vean esta obra de arte Que me pedí Con un aderecito De jamaica Ve esto ¿Quieres probar? Pruébala A ver Bueno, vamos a probar ¿Tú qué pedís? Y miren Mi aderecito De jamaica A ver Primero lo voy a probar Vean este Beagle de carlos Del cuadradito de arángano Y los ravioles En salsa de queso Mi papá los pidió al peso Pero los de él son de ternera Y los míos Perdón Perdón ¿Y qué ni ha pedido? Sopa Ahí va la cama Mírala Ah, qué rico Igual es rico Muchas gracias La comida aquí está De veras De 10 De 10 De 10 El lugar Muy buena comida Buenisísima Buenis ¿Cómo está la comida aquí? Buenisísima Buenisísima De veras Nada más esto ¡No! Es a la bolsa Miren estas artesanías Gracias Y ahí las están tejiendo Ay, hermoso Coyoacán de noche Ahora sí Vamos a comprar Moles y salsa Amache Vean eso como lo hacen Con chiles Miren George Barrales Con todo Y dolor de pierna Aguanta caminar Ya nos está dando la una de la mañana, ¿verdad? Me tengo que levantar a las tres y media. A las tres y media porque su vuelo sale a las seis y están como a quince, veinte minutos de aquí y van a salir al cuarto para las cuatro de la mañana, ¿verdad? Fuimos a Coyoacán, cenamos. ¿Cómo cenamos? Está igual de flaca. Yo la vi igual de flaquita, pero comimos súper rico. ¿Quién ya se comió una sopa, una crema de hoja santa, ¿verdad? ¿Poblano? Con poblano estaba no buena, buenisísima. Pero ya, ya nos está llegando el día, pues ya. Mi Vale sí se puso a llorar. Mateo es más, le decía Vale. Ya, nena, no llores, va a regresar pronto. Yo también siento feo. Es una chispa. Ese Mateo es tremendito. Este, pero dice cosas que de repente sí me impactan. Habla como... Es muy inteligente. Es muy inteligente, de verdad. No sé, dice cosas que hace rato les estaba contando, que me preguntaba, porque él tiende mucho a hacer preguntas, y me decía, mamá, ¿a quién quieres más? ¿A tu esposo o a tu papá? Y yo. Es que, piénsalo bien, porque a uno de los dos le vas a romper el corazón. Y le digo, no, pues a los dos, porque es un amor diferente. A tu papá lo vamos de una manera y a mi papá de otra. O sea, bueno, sí puedes elegirlos esta vez a los dos, ¿no? Pero, pero él sabe, ¿no? O sea, cómo, cómo tiene su, su raciocinio. Y bueno, les digo que fuimos a Coyoacán, que ni encontró todo, bendito Dios, pero tuvo que, nos fuimos a Walmart, que ya ni le grabé, porque no tenía pila. Pero todavía pasamos a, ah, no es cierto, a la comercial mexicana, porque tuvo que comprar otra maletita por tantas cosillas que lleva. Es que le lleva a mi mamá, le lleva a mi mamá, este, pancita de la barbacoa y lleva mi xote que está bien bueno. Y, y pues sí, varias cosas, moles y, pues cosas, ¿no? Cosas que allá no, pues que más bien que de aquí de México, pues, pues se nos antoja. Igual que a nosotros, ¿no? Cuando vienen allá. Pero pobre mi hermana, viene bien cargada y se va bien cargada. O sea, ella siempre anda cargando todo. Pero bueno, así es ella. Y, ¿qué les iba a decir? Algo les iba a decir importante. Ahí donde compramos los moles, que de verdad, a Nikita le encantan, a mi mamá le encantan. Creo que a toda la familia les gustan. ¿Sí va? Les encanta. A mí les gusta. Les fascina. Pero es que son buenisísimos. Y ahorita estamos ahí pesando todas las maletas, ¿no? Esta pesa tanto, esta pesa tanto, pero sí están pesadas. Están pesadas, pero bueno, ya como sea, ya cómodo todo.